Hola mis amigos, este es un mapa de Jalisco hermoso. Jalisco es el séptimo estado más grande de México, representando el 4.1% del territorio del país. El estado se encuentra en la costa centro-occidental del país, limita con los estados de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Michoacán con 342 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico al oeste. Jalisco se compone de un terreno diverso que incluye bosques, playas, llanuras y lagos. Las altitudes en el estado varían de 0 a 4.300 metros sobre el nivel del mar, desde la costa hasta la cima del nevado de Colima. El área de Jalisco contiene los cinco ecosistemas naturales de México. Matorrales áridos y semiáridos, bosques tropicales perenifolios, bosques tropicales caducifolios y espinosos, pastizales y pastizales de mezquite, y bosques templados con encinos, pinos y abetos. Más del 52% de las especies de aves que se encuentran en México viven en el estado, con 525, el 40% de los mamíferos de México con 173 y el 18% de sus especies de reptiles. También hay 7500 especies de plantas veteadas. Una de las razones de su biodiversidad es que se encuentra en la zona de transición entre el norte templado y el sur tropical. También se encuentra en el borde norte de la Sierra Madre del Sur y se encuentra en el Cinturón Volcánico Transmexicano, que proporciona una amplia variedad de condiciones ecológicas desde condiciones de selva tropical hasta áreas semiáridas y áreas aptas para bosques de coníferas. ¿Dónde en Jalisco es mejor? Por favor comenta. Continuo. Sus cinco regiones naturales son. Llanos y sierras del noroeste, sierra madre occidental, meseta central, faja volcánica transmexicana, que cubre la mayor parte del estado, y la sierra madre del sur. Las elevaciones principales incluyen el nevado de Colima, el volcán de Colima, la sierra El Madroño, el volcán Tequila. La sierra Tapalpa, sierra Los Huicholes, sierra San Isidro, sierra Manantlán, cerro El Tigre, cerro García, sierra Lalo, sierra Cacoma, cerro Gordo, sierra Verde y sierra Los Guajolotes. Los ríos y arroyos de Jalisco finalmente desembocan en el Océano Pacífico y se dividen en tres grupos, el río Lerma, Santiago y sus afluentes. Los ríos que desembocan directamente en el Pacífico y los ríos del sur del estado. Jalisco tiene varias cuencas fluviales, siendo la más notable la del río Lerma, Santiago, que drena las partes norte y noreste del estado. El río Lerma entra, se extiende desde el estado de México y desemboca en el lago Chapala en el lado este. Por el oeste. El agua desemboca en el río Santiago, que atraviesa el centro de Jalisco en su camino hacia el Pacífico, tallando profundos cañones en la tierra. Los afluentes del río Santiago incluyen el Sula, el río Verde, el Juchipila y el Bolaños. Alrededor de las tres cuartas partes de la población del estado vive cerca de este sistema fluvial. En el suroeste del estado, hay una serie de pequeños ríos que desembocan directamente en el Océano Pacífico. El más importante de ellos es el Ameca, con su principal afluente, el río Mascota. Este río forma la frontera del estado con Nayarit y desemboca en la bahía de Hipala. Los ríos Tomatlán, San Nicolás, Purificación, Marabasco-Minatitlán, Ayuquila, Tuxca Cuesco, Armería y Tuxpan fluyen casi perpendicularmente al Océano Pacífico y drenan la zona costera. Otro río de este grupo es el río Cihuatlán, que forma el límite entre Jalisco y Colima desembocando en la bahía de Barra de Navidad. El ángulo sureste pertenece a la cuenca del río Balsas. Esto incluye a Ayuquila y Tuxca Cuesco, que se unen para formar Armería y Tuxpan. ¿Has estado a lo largo de la orilla del lago de Chapala? Por favor comenta. El otro agua superficial principal es el lago de Chapala. Y es el lago de agua dulce más grande e importante de México. Gracias por su atención. Suscríbete para los mejores mapas y por amor a Jalisco.